La vez en que Shrek se convirtió en el mejor anime del mundo Pues vámonos al primero de abril Este día es bastante crucial para toda esta información Donde en Estados Unidos pasa lo conocido como el Día de los Inocentes En este día normalmente se hacen distintas bromas Además de que muchas empresas también participan por alguna extraña razón Donde en este caso MindAnimeList también decidió unirse a este grandioso evento Donde en celebración del Día de los Inocentes Teníamos cosas bastante curiosas en el ranking Donde en quinto lugar teníamos Fruit Basket Pero en su lugar estaba esta imagen Y en Tama Final también se parecía mantener normal Sosono Freedom creo que algo está bastante raro aquí Sí, exactamente, ella no tenía un arco Pero en el primer lugar aparecía de los mejores Y fue Shrek Pues bueno, en este caso solamente se mantuvo durante ese día Causando que todos los fanáticos realmente consideraran en ese momento Que Shrek era el mejor anime del mundo Causando además de que confirmaran que Shrek es un anime